Ayer en el Consejo Deliberante, bueno, lamentablemente tuvimos que bajar más tarde porque no había consenso. En el bloque de la Libertad de Avanza, dos concejales pensábamos que había que acompañar la postura, obviamente, con la cual habíamos trabajado en el espacio de la Libertad de Avanza con Javier Milley. Otros dos concejales pensaron que había que votar distinto, de hecho lo hicieron. Obviamente que no apoyaron la candidatura de alguien de la Libertad de Avanza. Y bueno, eso, lo que ustedes vieron fue lo que sucedió. ¿Qué opinas sobre esto, justamente, de la posición de estos dos concejales? No, creo que tienen todo el derecho, se lo tendrían que preguntar a ellos, ¿por qué votaron así? No lo sé. Igual seguimos en un clima de cordialidad, ahora nos vamos a reunir en el Consejo, en el bloque nuestro. Pero bueno, ellos querían votar distinto, porque en algunos temas piensan distinto y yo pensé que, junto con el concejal Carlos Alonso, que me parece que nos debíamos a la ciudadanía de Bahía Blanca, que además en su mayoría, había votado el 19 de noviembre un cambio para Bahía Blanca a nivel nacional, porque sacamos casi el 70% de los votos. ¿Cómo queda la situación ahora dentro del bloque? No, queda perfectamente. Seguimos trabajando en conjunto los cuatro concejales. Seguramente habrá algunas cosas que votaremos en conjunto, otras que tal vez tengamos disenso, pero justamente eso es lo que nos permite el espacio nuestro, que es el espacio de la libertad, poder pensar distinto. ¿Marca un quiebre en el partido esto? No, en absoluto. ¿Cómo lo ve de aquí, de cara a lo que ocurre? Yo creo que lo veo bien, o sea, de mi parte estamos todos para consensuar, seguir dialogando y trabajando todos por Bahía Blanca para mejorar lo que haya que mejorar. Así que no creo que cambiemos. Tal vez cambien algunas cosas, no lo sabemos, tenemos que volver a reunirnos la semana que viene y ahí estaremos armando consenso entre todos los que integramos la libertad de avanza, que no es una sola persona, ni soy yo, ni es Oscar Lieberman, ni son los tres concejales, es toda la gente que trabajó con nosotros, los fiscales, jefes de fiscales, los que colaboraron en todas las fiscalizaciones, las mesas, vamos a tener una reunión ampliada con toda esa gente porque es muy importante escucharlos y trabajar juntos.